susceptibles de uso indebido o abuso constituyen un problema especialmente grave para la salud pública, tal cual así está escrito en la Ley General de Salud. Así que es tan importante poner sobre la mesa este tema porque esta prohibición del uso de la psilocibina y de los hongos psilocibios data de los 60-70, ¿no? De los 60 y no se ha revisado. Y digo a pesar porque el mundo se está moviendo hacia la despenalización, la regulación y el uso de la psilocibina y los hongos psilocibes para tratamiento de muchas enfermedades pero muy especialmente de temas de salud mental, de depresión, ansiedad, adicciones, estrés postraumático, entre muchos otros. Así que es para mí un placer recibir hoy en esta mesa a representantes de pueblos originarios, a estos representantes, a dos abuelas además reconocidísimas, muy queridas, que llevan usando esta medicina tradicional pues hace milenios, ¿no? Yo decía cientos de años y Alejandra me dijo milenios, así que milenios. Lo que estamos buscando es escuchar todas las voces, escuchar todas las voces desde la semana pasada tuvimos una mesa y escuchamos a la comunidad médica, psicólogos, psiquiatras que nos hablaron desde su perspectiva sobre toda esta nueva investigación que se está haciendo con la psilocibina y los hongos psilocibes, así como los riesgos para quien puede ser benéfico tomarlos y para quien no. Quien quiera ver esta plática, quien no la pudo ver, está en mi sitio de internet alejandralagunes.mx, está la plática completa, es muy interesante. Y el día de hoy lo que lo que queremos escuchar es la voz de los pueblos originarios, porque México en este camino y en este proceso hacia una iniciativa de ley para regular la psilocibina y los hongos psilocibes, pues tenemos que salvaguardar y difundir la medicina tradicional, el valiosísimo conocimiento ancestral y legado biocultural de los pueblos originarios. Así que mientras el mundo avanza en la investigación y regulación de los usos terapéuticos de los hongos psilocibes, pues México es urgente que nos sumemos a los esfuerzos y hacerlo con una perspectiva de derechos humanos, de retribución y de respeto y defensa de la naturaleza y a los pueblos que por milenios han sabido conservarla y obtener su sabiduría. Así que pues estamos frente a una oportunidad única, una oportunidad única para nuestro país que se convierta en un referente en cuanto a la conservación de nuestro patrimonio biocultural y la regulación responsable de los hongos psilocibes y otras plantas medicinales. Muchas gracias y yo quisiera empezar y enfocar la conversación con la voz de Alejandrina, de la abuela también Aurelia que hoy nos acompaña y enfocar cuál es su visión, cuál es la visión del pueblo mazateco, cuáles son sus ideas acerca de las siguientes preguntas y este es un marco de referencia, si se las quieren, si se quieren ir por ahí o si quieren hablar de otra cosa, adelante. ¿Cuáles son los principales componentes de la cosmovisión mazateca que creen que debe ser necesariamente bioconservada para el fortalecimiento de su cultura? ¿Cuáles son los factores que amenazan la subsistencia de la cosmovisión mazateca y su medicina tradicional? ¿Y cuáles son las necesidades principales que tiene la nación mazateca para continuar practicando su medicina tradicional y también abrirla al mundo, compartir esa sabiduría con el mundo que como tú me has dicho Alejandrina ya es momento. Entonces empezamos con Alejandrina y después vamos a continuar con el resto del panel que ahorita los voy a presentar. Alejandrina es investigadora, escritora sobre la cultura mazateca y experta en herbolaria. Ha participado en diversos homenajes, exposiciones y talleres con enfoque a resaltar la riqueza de esta cultura. Fue nombrada comisaria y experta científica internacional en micología por el Centro Internacional de Micología y la Universidad de Neuchâtel en Suiza. Alejandrina nos va a hablar sobre usos ancestrales, costumbres y terapias con los hijos y los cibes sagrados y nos presentará la abuela Aurelia. Gracias Alejandrina que también es una abuela y es con todo el respeto que los abuelos tienen de esta sabiduría y cómo la han podido pasar de voz en voz a los pueblos. Gracias. 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 Bueno, pues buenos días a todos. Es muy grato para nuestro corazón. Un abrazo desde la mazateca para todos ustedes. Un abrazo de los abuelos representantes, que no todos pueden estar, pero pues estamos los que tenemos que estar destinados para dar la voz y la cara enfrente, más siempre se hace con el respeto del diálogo entre ellos y pues para nosotros la medicina es muy importante y lo que siempre hemos pensado que hemos estado bajo embestidas continuas para que esto desaparezca y primero a lo mejor no se vio tanto con las culturas anteriores pero una cultura que llegó a masacrar fue la cultura de los mal llamados conquistadores ellos llegaron a esconder a jalonear, a asesinar a masacrar la medicina sagrada que siempre ha estado entre nosotros desde milenios porque no es de ahora, la cultura mazateca es tan vieja tan vieja de veras que los investigadores no se han preocupado y nosotros mismos no nos hemos preocupado por desempolvar esa raíz pero es tan grande, tan vieja y tan pródiga que yo lo puedo asegurar por todo lo que he visto en mi caminar como investigadora ahora con lo de la medicina ancestral que son los honguitos sagrados pues igual desde las culturas mitraicas desde los primeros antecedentes de las religiones diferentes que se habla en el mundo han estado ahí entonces de hecho pues han estado los vikingos, los druidas todas las culturas del mundo desde los todas las culturas del mundo más quienes han dado la cara en toda esta defensa los mazatecos quienes lo han tenido guardado hasta la fecha los mazatecos y si hay otras culturas que también podría nombrar hoy que lo tienen pero no lo tienen con esta sacralidad como lo tenemos nosotros estas ceremonias son tan maravillosas pero igual hoy día los retos están también fuertes la medicina cuando nosotros nuestros padres o nuestros abuelos nuestros viejos iban por la medicina yo recuerdo que agarraban su rebozo iban a conseguir la medicina lo traían como bebitos por eso les decimos niñitos, nenitos los traían en el rebozo y las abuelas en su todo enfundadas con su rebocito iban cuidando la medicina ellos les preguntábamos ¿qué traes ahí mamá? no hables era tan en secreto todo que igual nuestras mamás no podían ver ningún animal muerto ni podían pasar por alguna casa donde había luto lo hacían tan sigilosos para que llegara limpio y puro la medicina a nuestra mesa entonces la parte divina la parte divina ahí estaba ¿por qué? porque porque ponían más el corazón en todo esto incluso los médicos cada familia tenía un médico de cabecera y esos médicos de cabecera eran los que todo el tiempo estaban cuidándonos para todo acto era comunión con la medicina para solicitar su permiso los primeros médicos que curaban todos los males pues eran nuestra medicina los honguitos la pastora o la salvia divinorum la semilla de la virgen entre otros ¿no? y cuando nosotros le preguntábamos al abuelo ¿cuánto se te debe? ellos decían lo que el corazón les nazca ofrendar entonces era compartir la medicina a cambio de de una de una despensa de dinero de cualquier otra cosa pero nunca ponían una tarifa de por medio ¿no? entonces eso hacía que la medicina elevara más su potencial divino y curativo aparte no podía estar una persona en su luna en la ceremonia o no podía ver a los nenes ¿por qué? porque también se echaban a perder ya no había comunión como tal no tenía que haber sexo antes y después cuidaban mucho la cuarentena porque era cuarentena y de la cuarentena graciosamente todos lo saltaron a cuatro días ¿por qué? porque ya no aguantan la cuarentena ¿no? ya no aguantan la cuarentena entonces dijimos ¿qué hacemos? pues pero guarden sus días guarden sus días porque de ello depende que la medicina que cumpla toda su función la medicina pero que ustedes también se vean sanados ¿por qué? porque a veces terminan una ceremonia y luego luego el caldo de chivo con carne los grandes banquetas y no todo eso se cuidaba y no es que la medicina pedía rigorosamente su disciplina sino que era para nosotros es para nosotros guardar dieta ¿no? guardar dieta de no comer cosas pesadas de no hacer no levantar cosas pesadas de cuidar nuestra energía ¿por qué? porque había habido y existe un reverdecimiento ¿qué significa esto? se hace más cuen se hace más chinde y esto significa que se reverdece todo el cuerpo todos los tejidos porque la medicina no tiene tiempo la medicina es ayer hoy mañana es noche es día es las diferentes dimensiones que mencionamos ellos nos llevan a todos esos espacios en un solo instante en un solo instante escanean nuestros problemas emocionales psicológicos por eso yo le pondría también la adicionaría el problema mental el problema emocional ¿por qué? porque muchas veces tenemos problemas emocionales tan graves desde que somos un punto luminoso ya tenemos esos problemas emocionales después llegan los mentales ¿por qué? porque los mentalizamos ¿no? entonces primero primero aterrizan como problemas emocionales ¿qué me cae mal esa persona? ya me hizo brujería o ya me echó sal ya esto ya el otro entró como un problema emocional para después aterrizar como un problema mental ¿y quién cura todo esto? pues la medicina que tengo un problema con esa persona porque está incurriendo en tomar de más de lindero de mi terreno entonces es un abogado también porque la medicina funciona como abogado y es el mejor abogado que puede uno tener en la vida sin demeritar a los abogados por supuesto ¿no? sin demeritarlos porque los abogados tienen lo suyo pero esos abogados como utilizan la parte divina la parte divina la parte del corazón la parte de la emoción entonces no se hace tan fría y calculadora como normalmente lo hacemos ya en la vida de nuestras profesiones ¿no? hay que ser honestos en ese aspecto entonces ¿qué pasa? el mejor psicólogo para los problemas traumáticos son los honguitos es la pastora o la salvia es la semilla de la virgen es otras plantas más la ayahuasca y hablamos de todas las plantas de gran poder ¿no? entonces ¿qué pasa? ¿qué qué dijeron los de arriba? ah estos se van a volver súper poderosos ya no va a haber pacientes para los hospitales ya no va a haber pacientes para los ya no va a haber comercio para la medicina la medicina industrializada ya no va a haber tontos a quien tomarles el pelo vamos a quitarle de raíz al honguito ¿sí o no? porque eso es cuando estamos cuando tenemos la medicina de veras casi diría yo hay nulo miedo por ejemplo ¿no te da miedo? ¿qué me va a dar miedo? si todo es relativo ¿por qué voy a tener miedo? oye tienes empiezas a tener gripa sácatelo no que fluya oye fíjate que el gobierno que diga el gobierno que diga lo que quiera ¿no? ¿por qué estamos como estamos en la Mazateca que hasta la fecha tenemos la 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 comisión tenemos la bendición tenemos la misión de tener guardada la medicina ¿por qué? gracias a esa medicina sagrada ¿por qué nos pasamos a veces por los arcos a las autoridades? porque realmente nos hemos pasado por los arcos o sea no hemos tenido miedo y cuando tenemos que trasladar la medicina los que no tenemos miedo lo hacemos con toda seguridad y le pedimos nada más al infinito al espíritu sagrado y a la potestad del infinito denos permiso de pasar nuestra medicina y paz a nuestra medicina enséñenos cómo guardar nuestra medicina para que no se nos echa a perder ha habido destrozos también porque hoy por ejemplo yo le digo a los recolectores agarren el honguito sacudan el micelio sacudan antes pídanle permiso a la florecita después nada más acá jálenlo y dejen la tierra porque muchas veces arrancaban con toda tierra hasta orgullosos nos llevaban la tierra y nos decían no así no así estamos acabando pero aparte también los insecticidas pesticidas y todo lo que desde arriba nos dicen echen a sus campos también ha echado a perder todo esto porque la mesa anterior hablaba de ese problema de que muchas veces se comulga con el honguito y hay problemas de salud peores se comentaba la mesa anterior no lo que pasa es que lo mezclan hoy con otras sustancias y aparte de que lo mezclan con otras sustancias no se está cuidando como debe de ser o aparte no se ve bien bien el trabajo que se está haciendo de la recolección y resulta que la gente que pues lo hace por dinero no le importa qué tipo de hongos va a dar no le importa quien no tiene amor quien no tiene responsabilidad quien no tiene la misión como debe de ser lo hace por dinero y hoy tenemos en Huautla ese problema en la Mazateca tenemos ese problema muchos dicen ya no se da el honguito ¿por qué? pues porque han deforestado porque han habido químicos en nuestra madre tierra nuestra madre abuela tierra porque ya no se cuida como antes se cuidaba ya no llueve tanto ya no hay tanto relámpago porque también hay que ver esas partes lo que usted decía ¿no? cuáles son los componentes pues los componentes son los relámpagos porque cuando llegan los relámpagos yo me he dado cuenta de pronto explota el honguito explota ¿y qué hace? explota pues ya llegó una florecita ¿no? pero esa florecita hay que pedirle permiso antes para recolectarlo también para tomarlo del piso entonces hay muchos factores la televisión es otro de ellos la religión las religiones las tantas religiones también nos están aniquilando porque por ejemplo hay religiones que son muy fanatizados y dicen no, eso es cosa del diablo ya no lo hagan y la gente que no está bien interesada en sus costumbres en sus tradiciones en su ritual en todo pues que dicen no, pues si es cierto es del diablo y mejor lo dejamos ¿no? lo dejamos ahí pero pues uno dice caray ¿cómo se pierden esa oportunidad? entonces las religiones han llegado a ser un punto muy especial en la destrucción de todo eso la televisión ¿por qué? porque la televisión dice pues este mira usa tulibá y si ya deja de usar lo que está ahí o come marushan y prefieren comer marushan a veces que decir vamos a comer honguitos porque todos los honguitos tienen un grado de psilocibina y no me desmentirán los que saben todos entonces ¿por qué los chinos son tan longevos? longevos porque ellos comen honguitos entonces nosotros ¿por qué nos volvimos más apáticos a nuestros alimentos? ¿por qué? porque ya cuánto honguito se da entonces hay honguitos comestibles y honguitos con más psilocibina entonces esos hay que tomarlos como medicina y los otros hay que comerlos incluso yo recuerdo que en una ocasión uno de los abuelos dijo vamos a comer un guisado de honguitos psilocibina con medicinales nos dio una crema riquisísima con todo respeto nos lo dio y dijimos wow qué impresionante a los 10 minutos nos llevó a la cámara del tiempo porque aparte es una cámara del tiempo la cámara del tiempo de la que nos hablaban las películas de antaño es la cámara del tiempo nos enseña todos los tiempos qué nos va a pasar más para allá si vamos a tener todavía vida cómo vamos a llegar cómo nos fue la vida pasada cómo estamos viviendo hoy por qué porque nos hace reflexionar en dónde está nuestro problema dónde están nuestros problemas porque si una persona es muy borracha y muy adicta a las drogas qué va a pasar te va a decir a ver vente para acá mira te voy a enseñar cómo vas a llegar a viejo si es que sigues en este camino o si tú mujer sigues haciendo lo que no debes de estar tomando lo ajeno o situaciones te voy a enseñar cómo vas a llegar entonces qué hacen los nenitos nos enseñan toda una vida toda una vida y por qué el gobierno los prohíbe precisamente porque nos abre los ojos nos abre la glándula pineal que es la principal para estar bien y para evitar estar diciendo me duele acá me duele allá ahora no estoy bien ahora estoy enojada ahora aquí ahora allá no hay que estar felices nuestra responsabilidad en la vida es ser felices es lo único a lo que nos envió y hacer nuestra misión en la vida pero creo que el gran poderoso la gran energía poderosa que es nuestra madre divina naturaleza nos mandó y nos dejó todo para que todo podamos aprovecharlo pero con responsabilidad con amor y qué es lo que queremos ahora los mazatecos qué queremos que se respete la medicina y sabemos que está saliendo de control porque ya Amazon lo vende porque ya Mercado Libre lo vende porque ya lo tiene cual más ya lo está vendiendo y qué es lo que necesitamos nosotros protección por eso nosotros queremos que la medicina ancestral y nuestras nuestros usos prácticas y costumbres sean un patrimonio patrimonio de la nación mexicana para el mundo eso es lo que queremos entonces hemos hablado con la senadora hemos hablado con otras personas ellos tienen el poder para poder hacer esta protección ellos tienen el conocimiento ellos tienen la gente nosotros a lo mejor sí podemos también pero va a ser un camino más largo los que están en el poder tienen la facilidad otra de las otra de las peticiones que tenemos desde hace mucho tiempo es tener nuestro centro ceremonial centro ceremoniales de medicina alternativa donde entren todos los médicos no nada más de México sino del mundo en los 32 estados empezando por Guaula de Jiménez y que desde ahí se hagan los laboratorios si es que queremos tener laboratorio para que esté bien cuidada la medicina y no haya alteración en los pacientes y que también sea un consejo de ancianos el que regule y el que certifique a los demás ese es nuestro deseo que se cuide que se proteja nuestra medicina de una u otra forma porque si no la hacemos así créanme ahorita ya está saliendo de control ya se está saliendo de control a mí me sorprende ver en Amazon medicina una vacuna de 15 mil pesos y yo digo ¿qué? ¿cómo es posible? o sea ¿a qué? ¿hasta dónde queremos llegar? y que al rato esa medicina nosotros como mazatecos tengamos que usarlo pues no entonces pues esa es mi participación y pues que seamos portavoces porque si necesitamos difundir este conocimiento ancestral no estamos locos de veras como mazatecos estamos más fuertes de lo que se piensa ¿no? y pues decíamos ¿qué tanto se tiene que hablar si estamos nosotros como evidencia? y pues aquí andamos y si es cierto no cobramos lo que tendríamos que cobrar lo que hacemos es compartir la medicina por el bien de la salud humana eso es lo que eso es lo que nace en nuestro corazón y de acuerdo a la orden del gran espíritu que dice no pongas una tarifa pon tu corazón y que los demás pongan su corazón entonces aquí se trabaja con muchos abuelos mazatecos gracias Alejandrina gracias por por ser una mujer una abuela mazateca valiente que alza la voz y que está poniendo este gran tema en la conversación muchas gracias y muchas gracias por traer a la abuela Aurelia quieres tú presentarla y este quien va a traducir vas a traducir tú o vas a traducir quien quiere traducir si como donde podamos donde podamos muchas gracias abuela por estar aquí es un honor tenerlo gracias pues la abuela Aurora ha sido desde muy chica ha estado trabajando en la medicina ella da también la medicina de los niñitos trabaja con la auroterapia hace las limpias y bueno ella sí se ha enfrascado toda su vida en este trabajo y pues este es una de las abuelas que tiene uno de los únicos templos muy especiales allá en la mazateca y que pues por igual se está cayendo pero ahí está ahí sigue la abuela y este ella tomó la medicina cuando ya dejó de tener este el el matrimonio con su esposo cuando ya se separó cuando ya se fue mi tío ella dijo bueno yo ya le entro ¿no? yo ya le entro trabajo pero antes ella dijo no, no puedo hacer porque tengo otra relación sexual tengo mis hijos y situaciones entonces eso es un respeto muy grande que se tiene como 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 hacedor de la medicina entonces tiene que haber abstinencia por parte de la persona que asume ese papel y pues ha sido el papel de la abuela Aurora ¿no? ella es de un pueblo que se llama San José Tenango entonces nosotros tenemos una estamos con diferentes con abuelos de diferentes lugares no nada más de Guautla de Jiménez entonces ella está ella es de Tenango y llega también a estar en Guautla de Jiménez cuando puede para hacer el trabajo de sanación en Guautla de Jiménez en Guautla de Jiménez y llega a la 3 4 2 3 3 4 5 5 6 6 6 7 9 10 11 12 13 12 que se ha hecho un gran incendio. Es una locura llamada más allá del mundo. El niño de la gente estaba con el nátero deatas, la gente estaba en la madre, y él perdió la madre, La gente le dijo, no, 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 no. Comenta la abuela que ella trae pues el linaje, no trae la raíz de sus abuelos, de su abuela Sabina, de su abuelo Catarino, Catarino Pineda. Entonces ella dice pues es una medicina que la primera vez tomé y me dijo cuántos días guardar, después volví a tomar, otra vez guardé la trecena y volví a comulgar hasta que me dio la fuerza y pude empezar a hacer el trabajo como mujer medicina. Este trabajo pues tuve que hacerlo a los 35 años cuando mi esposo se fue y quedé viuda, entonces tuve la fuerza de decir voy a iniciar. Hoy día pues exijo que haya un respeto hacia la medicina y que esta medicina se tome en serio porque en la misma cultura se ha denigrado por gente que pues dice ser médico, dice tener el conocimiento y realmente pues lo usa como una forma de hacer un beneficio económico. Yo exijo, dice la abuela, yo exijo que pues si existe la forma de que tenga normas y tenga cláusulas para proteger la medicina que así sea. Si, ya sabes, ¿cuál es la hora? ¿No? ¡No? ¿¡No! Si, sí, 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 sí. Aché, éngue, en el jako nosotros un hermano de la madre que lo ha usted, se ha enseñado en el cuerpo en el cuerpo. Y cuando se ha enseñado, se ha enseñado en un espíritu, se ha enseñado en un espíritu, se ha enseñado en un espíritu, se ha enseñado que no hay una persona que se ha enseñado en el cuerpo. Y le dijo, No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero hoy día pues ya no se le ha llamado como tal, por eso le da tanto gusto que en esta mesa se haga el debate sobre la medicina. La agradece infinitamente y pues ella quisiera también que existiera esta casa de salud, esta casa de este centro ceremonial para que la medicina realmente se honre como debe ser, que se honre, que se respete. ¿Por qué? Porque hoy día pues lo están denigrando de un lado a otro y ya no se toma en cuenta con ese respeto que debería ser. Nosotros como médicos, dice ella, nosotros como médicos sanamos a toda la gente del susto porque hay cosas que no lo puede curar fácil el susto y nosotros lo curamos. Nosotros curamos enfermedades imposibles, claro, nosotros somos ayudantes de esos médicos, de esos niñitos, ¿no? Porque realmente los que hacen el trabajo son ellos, pero sí, antes que cuando no había médico, a nosotros acudían las personas. Hoy todavía mucha gente no le gusta ir al médico y asiste con nosotros. Entonces, nosotros somos los que nos levantamos como terapeutas en compañía con los niños sagrados. Entonces, exigimos que si existiera en la ley o si se pudiera colocar en la ley artículos en defensa de nuestra medicina, en defensa de los mazatecos, pues sería muy saludable para todos y sobre todo para la medicina. Muchas gracias, muchas gracias Abuela por compartirnos esto y nada más como contexto de la mesa anterior, de hecho tenemos aquí a Jackie que estuvo también en la mesa anterior. Los hongos silocibios y la silocibina están prohibidos por ley, sin embargo, pues estamos viendo un mercado negro, es lo que comentaba Alejandra, hay un mercado negro que está vendiendo hongos, estamos escuchando los chocongos, las microdosis, los hongos, por aquí, por allá. Y en realidad, lo que no está regulado, no sabemos qué es y este es el riesgo que comentaba Alejandrina. No sabemos lo que están vendiendo en Amazon o en Mercado Libre o lo que está en las calles, en las redes sociales, que está lleno. No sabemos qué es lo que realmente son, qué tipo de hongos o si lo están mezclando con otras cosas o si las personas están con algún medicamento que puede interactuar o si están con alcohol o si están con alcohol o en una fiesta y lo están tomando y ese es el riesgo que hoy también está presente y está pasando. Por otro lado, hay todo el mundo, bueno, sobre todo países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, se están moviendo, están moviendo mucho de la investigación médica hacia los psicodélicos, hacia los enteógenos y están haciendo ya, llevan varios años investigando y haciendo pruebas con la psilocibina y los hongos y los cibes. Así que es por eso que es tan necesario, antes de esta, como decías, esta colonización que ya vivimos, vivir otra colonización y que países extranjeros lleguen a vendernos lo que naturalmente es nuestro, sería una tragedia. Y tenemos hoy el honor de verdad, gracias por estar aquí a Marcos de Silva y a Odair Silva, que son líderes y médicos tradicionales de la tribu catuquina de la Amazonia brasileña. Muchas gracias por estar aquí, la verdad es que llegaron así como por… venían a otra cosa, pero Natalia los puedo traer el día de hoy, gracias. Y nos encantaría escuchar de ustedes también como pueblos originarios que usan medicinas, que usan medicinas ancestrales, cuál es su punto de vista sobre este tema, cómo se une la medicina tradicional con esta medicina, con la medicina moderna, con la medicina occidental, llamémosla así y qué podemos hacer, cuál es su opinión sobre esto, quién quiere empezar, Marcos o Odair. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy de la tribu de Catuquina, del estado de Acre, de la Amazona, Brasil. Buenos días a todos. Mi nombre es Pinaba Arinawa. Soy de la tribu Catuquina de Acre, Brasil. Es una honra y alegría poder estar aquí participando de esta roda de conversa, donde se trata de las medicinas ancestrales, de los pueblos indígenas. Es un honor y una alegría poder estar en esta conversa, donde se trata sobre la preservación de las culturas y las medicinas ancestrales de los pueblos indígenas. Y agradezco mucho las aberturas de la palabra de nuestra maestra, que colocó su percepción, su sabiduría. Y nosotros, del pueblo de Cucuín, más conocido por Catuquina, también nosotros tenemos nuestra historia, las medicinas ancestrales de nuestro pueblo. Agradezco mucho las palabras de nuestra maestra, que abrió esta conversación y que nos compartió sobre su tradición y su cultura. Y nosotros también, como pueblo catuquino, aún perdura, conservamos, aún conservamos nuestra tradición y cultura relacionada a las prácticas, relacionadas a las medicinas sagradas. Entonces, mi pueblo catuquina tiene su historia con las medicinas sagradas, no que se trata de ayahuasca, cambo, rapé, sananga y demás plantas medicinais que hemos usado desde el surgimiento de nuestros antepasados. Y hasta los días de hoy, a gente estamos, cada vez más, fortaleciendo el uso de las medicinas de la mejor forma posible para que a gente pueda mostrar a la sociedad la importancia de las medicinas ancestrales para el mundo. El pueblo catuquino, hasta el día de hoy, todavía sigue practicando el uso de diversas medicinas, incluyendo la ayahuasca, el cambo, que es una medicina no psicotrópica que se aplica para desintoxicación y fortalecimiento del sistema inmunológico, rapé y sananga y otras medicinas, y que estamos en un proceso de fortalecimiento de nuestra cultura para poder preservar y practicar, seguir practicando estas medicinas tradicionales. Es eso que los gobernantes de hoy no ven, la importancia que la naturaleza tiene, la importancia que las medicinas ancestrales nos traen para nuestras vidas. Los gobernantes hoy en día muchas veces no ven y no entienden la importancia que estas medicinas juegan dentro de nuestras vidas, dentro de nuestra cultura. Entonces hoy nos sufrimos consecuencias muy serias con parte de la sociedad que llegó y mató a fuerza y el conocimiento y la sabiduría ancestrales de los pueblos indígenas, fragilizando, negando la identidad de los pueblos indígenas con la naturaleza, con las medicinas. Y hoy nosotros sufrimos consecuencias muy serias de haber sido matados, haber sido sacrificados, donde la fuerza y nuestra sabiduría ha sido negada la identidad y la naturaleza que nosotros tenemos. Entonces hoy estamos luchando por nuestros derechos, porque estas medicinas ancestrales significan para nosotros todo. La medicina es nuestra vida, es lo que nos ensina, es lo que nos cura, es lo que nos muestra los nuestros caminos, y nuestros nuestros deseos, a donde nosotros, a donde nosotros, a través de estas medicinas ancestrales, recontamos nuestra historia, reproduzimos nuestros rezos, nuestros cantos y a donde nosotros aprendemos como vivir, en el mundo en el que hoy estamos viviendo, siempre preservando la naturaleza, cuidando con respeto, con amor, para que ellas puedan nos retribuir con esta riqueza que el gran espíritu, con capiñuchari, dejó para nosotros estar zelando. Entonces hoy en día estamos en la lucha para que preservar esta cultura y para que la misma medicina se nos permita seguir practicando nuestras tradiciones y esta medicina nos da la fuerza para recuperar, para proteger nuestra cultura, proteger a la naturaleza. Hoy en día nuestras medicinas son vistas a veces hasta como una droga y no son reconocidas por lo que nosotros. y para lo que son y para lo que sirven realmente. Pero para nosotros, la única droga que tomamos es cuando la sociedad nos ofrece los remedios que vienen de la farmacia, industrializados. Todo medicamento natural, para nosotros, no es una droga, es una medicina que cura varias enfermedades. Para nosotros lo que es droga son los medicamentos que vienen de las farmacéuticas, eso sí son drogas y eso es lo que nosotros consideramos drogas. Las plantas naturales no son una droga, son una medicina. Entonces, mi pueblo tiene este conocimiento con la medicina sagrada que nos venimos traziendo desde el surgimiento del primer hombre en la tierra. Y hasta hoy tenemos esta responsabilidad de llevar más adelante para que futuras generaciones de mi pueblo puedan dar continuidad a este conocimiento ancestral. Entonces, nosotros como pueblos queremos tener la oportunidad de seguir practicando nuestras culturas, nuestras medicinas y tenemos esa responsabilidad de poder seguir llevando estas prácticas para adelante, para el futuro, para nuestros pueblos y para la humanidad. Y hoy vemos que Ayahuasca se convirtió como un mercado de trabajo y hoy las personas vendan estas medicinas en el mercado libre. Y como dice un gran mestre que me enseñó un poco de conocimiento de mi pueblo, cuando la medicina es vendida, ella perdió su esencia, perdió su potencia y perdió su espiritualidad. Entonces, ahora la Ayahuasca se ha tornado un producto para el mercado global, a donde es llevado a la venta y nuestra cultura, nuestras medicinas son comercializadas de una forma que, por ejemplo, uno de mis maestros me dijo que cuando la medicina se vende, pierde su potencial, pierde su potencialidad, pierde su energía espiritual. Entonces, por eso es que nosotros siempre trabajamos con respeto, siempre cuidamos la naturaleza, las medicinas, para que la gente pueda tener la consciencia clara de lo que estamos haciendo. Lo que es que la medicina trae para nuestra vida, para que sirve, para que usamos y en que momento puede ser usada esta medicina. Entonces, nosotros tenemos esta historia que no viene solamente en los días de hoy, pero eso ya viene desde muchos y muchos años atrás. Entonces, sí, nosotros venimos practicando estos conocimientos de las plantas desde un tiempo muy atrás, muy remoto, desde lo que nosotros llamamos el origen, y que nuestra intención es caminar con respeto hacia las medicinas y hacia la naturaleza, y eso es lo que buscamos. Entonces, eso es lo que nos vemos siempre repassando en toda esta trayectoria caminando con la medicina, yo vine repassando a las personas de usar la medicina de forma correcta, y principalmente con sagradas medicinas, con las personas que tienen experiencia, de cómo conducir a las ceremonias sagradas, con esas medicinas serias. A gente estamos lidando con los espíritus, con nuestro espíritu, con espíritus de la naturaleza, con espíritus del grande espíritu, que nos comanda, que nos manda lo que tiene que hacer. Entonces, principalmente lo que pedimos es que se utilicen estas medicinas con respeto y que se usen bajo la guía de personas que tienen esa preparación, ese conocimiento, de cómo conducir los trabajos de una forma ceremonial, con una forma bajo el conocimiento que se ha sido heredado de los pueblos indígenas, y con la guía de los espíritus de la naturaleza y del gran espíritu. Entonces, tenemos que tener ese respeto con la naturaleza, con las medicinas, con las personas que están tomando la medicina y, sobre todo, la persona que está conduciendo la medicina tiene que tener responsabilidad. Tener responsabilidad, amor en lo que está haciendo. Entonces, todo eso es lo que la sociedad no valoriza. Entonces, tenemos que tener respeto hacia la medicina, hacia la naturaleza y, sobre todo, a las personas que saben trabajar, que han heredado estas tradiciones. Y esas son las cosas que esta sociedad no toma muy en cuenta. Y yo, como un de los guardiones de este conocimiento ancestral de mi pueblo, y como joven lideranza de mi pueblo, tengo esta visión de cómo podemos sumar las experiencias de vida con las medicinas ancestrales y con las medicinas de la sociedad moderna. Como que podemos sumar estas experiencias? Entonces, estamos buscando la mejor forma posible como que estas medicinas ancestrales puedan contribuir a la sociedad, en tratamiento de varias enfermedades. Son los medicamentos que tomamos que vêm de la farmacia, este mismo remedio, puede te curar, pero, futuramente, este mismo medicamento puede traer otras enfermedades sérias para nuestras vidas. Y ya, la medicina natural no causa este trastorno. La medicina natural, la cura, pero no trae doenza futuro para nuestro cuerpo. Entonces, yo como una lideranza joven, como un representante de mi pueblo, me interesa mucho ver cómo nuestra medicina tradicional puede caminar mano a mano con la medicina moderna y cómo podemos aportar al tratamiento de diversas enfermedades desde nuestra medicina tradicional y también tomando en cuenta que muchas veces la medicina moderna, las pastillas, los farmacéuticos curan algunos síntomas, pero también causan otros problemas médicos. En cambio, la medicina natural no tiene ninguna consecuencia secundaria a nuestra salud. Por lo tanto, estamos muy interesados en poder trabajar y seguir en la investigación para apoyar a curar todo tipo de enfermedades con nuestra medicina natural. Entonces, yo estoy en esta caminada, en esta misión de ayudar a las personas a curar sus enfermedades de forma natural, no traziendo consecuencias para nuestro cuerpo. Entonces, la medicina que hoy nosotros usamos, que es ayahuasca, cambor, rapé, sananga y otras plantas medicinas, no causa transtorno, no causa otro tipo de alteración dentro de nuestro cuerpo, por lo que se trata de las personas que están enfermas. Entonces, la medicina, la cura, la medicina, la mostra el camino, cómo curar las enfermedades, cómo curar aquella enfermedad que, en la mayoría de las veces, los médicos dicen que no tiene cura. Pero si sumamos la experiencia, hay cura, sí. Es eso que estamos trabajando. Entonces, eso que dentro de las diferentes medicinas que se usan en su cultura, que no traen consecuencias secundarias, y que además las medicinas a veces pueden ayudar al médico tradicional a ver la solución, ver la cura de esas enfermedades que los médicos a veces no han podido encontrar la cura o la solución. Entonces, estamos en esa búsqueda de poder seguir aportando a estas investigaciones. Entonces, como el gran maestro dijo, nuestro primer médico no fue formado en la universidad, nuestro primer médico es la medicina ancestral. Fue esta medicina que curó la primera enfermedad de mi pueblo. Cuando una criança tenía un cáncer de estómago, la medicina del cambo fue que curó a esta criança. Y de ahí surgió esta medicina del cambo para mi pueblo. Y hasta los días de hoy, a gente usa esta medicina para varias finalidades. Entonces, dice que, como dijo la maestra, el primer médico no fue un ser humano que estudió en la universidad. El primer médico fue la planta. La planta misma, ellos lo consideran como un médico. Que pone el ejemplo que en su comunidad hablan de que había un niño que tenía cáncer de estómago y fue curado por el cambo. Que el cambo curó esa enfermedad y el cambo es el médico que curó esa enfermedad. Entonces, este fue nuestro primer médico. Y gracias al gran espíritu, por tantas presiones por parte de la sociedad, tantos preconceitos, tanto desrespeito con las medicinas ancestrais, hoy mi pueblo aún mantiene su cultura viva. Nunca se trata de nuestras línguas maternas. La que nos permite a curar, a reproduzir todo el conocimiento ancestral. Y, a través de estas medicinas, recontamos nuestras historias. Encontramos con nuestros antefasados. Conectamos con nuestra naturaleza de forma correcta, de forma respetuosa, de forma harmoniosa, que ella nos trae para que la gente pueda curar la enfermedad que la humanidad tiene. Entonces, a pesar de toda la persecución, los prejuicios que se han puesto sobre estas medicinas, mi pueblo katukina sigue practicando y utilizando estas medicinas de una forma que nos ayuda a reconectar con nuestros ancestros, con la naturaleza y poder seguir llevando esto hacia el futuro por el bien de toda la humanidad. Entonces, estas son nuestras visiones. Yo, como líder espiritual del pueblo, estoy en esta caminada, en esta misión de ayudar las personas a curar de forma natural, sin prejudicar a su salud, sin prejudicar, sin alterar las personas que tienen problemas de salud, y sin ayudar las personas de esta manera, de forma natural, de forma respetuosa y cuidar las personas con amor. Es eso que yo tengo conmigo, yo tengo conmigo este respeto, esta humildad, que me hace con que yo pueda llegar a las personas y curar cuando las personas necesitan curar su vida. Entonces, yo como un líder espiritual de mi pueblo, ese es mi camino, el de poder ayudar a las personas a curarse de forma natural y con el amor y respeto que eso requiere para poder seguir apoyando. Entonces, desde, ya agradezco a todos ustedes. Muchas gracias a la maestra que dio su inicio contando las historias de la medicina, la importancia de la medicina. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes, gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes. Estas son nuestras visións. Os povos indígenas, la mayoría de las veces, son preconceituados, la mayoría de las veces, son oprimidos. A mayoría de las veces, los gobernantes, hoy, matan los povos indígenas Con las leyes, antiguamente los gobernantes mataban los pueblos indígenas con armas de fuego y hoy los gobernantes están matando los pueblos indígenas con las leyes que estamos elaborando. Es lo que es lamentable ver cuando pasamos por esta situación, principalmente en Brasil, los pueblos indígenas son los primeros habitantes de la tierra que hoy se llama Brasil y hoy pasamos por esta situación. Los gobernantes queriendo retomar nuestras terras, nuestras florestas que son nuestras casas, donde están nuestras farmácias que son las medicinas naturales, donde están nuestros animales, donde están nuestros ríos, nuestros peces y hoy ellos están queriendo retomar. Eso da gente. Bueno, gracias a todos en esta mesa, gracias por la invitación, gracias a la maestra, por compartirnos a las maestras, por sus palabras y compartirnos su cultura a todos aquí. Y bueno, nada más eso, que antes se nos perseguía con armas y hoy se nos oprime con leyes. Lamentablemente en Brasil todavía sufrimos mucho despojo de nuestros territorios y de nuestras farmacias vivas, que son, es la naturaleza donde están nuestros animales, los peces y todo de lo que dependemos y pues seguimos sufriendo esta persecución, esta opresión por parte de nuestro gobierno, lamentablemente. Entonces eso, muchas gracias por este espacio y poder compartir. Muchísimas gracias, muchas gracias por compartir y muchas gracias por abrirnos los ojos además, por lo menos a mí, de que quizá la solución a esta crisis que estamos viviendo, no solamente una crisis de salud mental, como lo he dicho muchísimas veces, sino una crisis climática, una crisis de desconexión, una crisis de tejido social, de pobreza, de desigualdad, de seguridad. Quizá la solución es el regreso y la integración a nuestras medicinas ancestrales, a nuestros usos y costumbres ancestrales y a lo que, o sea, la unión de la naturaleza con los pueblos originarios, con las medicinas, quizá ahí está la solución de muchos de los problemas que tenemos actualmente. Me emociona de verdad, tengo hasta ganas de llorar, de escuchar a estos grandes maestros, gracias. Y ahora pasamos a la parte… No, no aburrida, no, no, no. Ahora quiero escuchar, queremos escuchar a la otra parte del panel para conocer sobre la defensa de los derechos de los pueblos originarios, sus tierras, sus plantas, sus conocimientos y sus prácticas ancestrales. Tenemos aquí a tres personas que han dedicado mucha, gran parte de su vida a esto y voy a dar unas preguntas si las quieren seguir, si no, después de escuchar a estos abuelos, ustedes pueden contestar y hablar de lo que quieran, pero estas son preguntas que nos han hecho por redes. ¿Cómo visualizan que pueda mejorar la relación de la sociedad en general con la medicina tradicional, en específico las plantas psicoactivas? ¿Cómo construir puentes entre la sociedad moderna y los saberes y prácticas de nuestros pueblos originarios? ¿Cómo integrar conocimientos y sabiduría de los pueblos originarios? ¿Cómo hacerlo sin que haya apropiación de manera… sin que haya apropiación y que sea de manera respetuosa y bajo un esquema, no sólo de reconocimiento, sino también de retribución? ¿Cómo imaginan que la difusión y aprovechamiento de nuestro patrimonio biocultural puede impactar en la mitigación de la pobreza en regiones indígenas? Y pues adelante empezamos, pues de una vez contigo Iván. Iván Zoyer es investigador, gestor cultural, productor audiovisual y activista. Ha estado involucrado en diferentes iniciativas de intercambio cultural, sustentabilidad y preservación de conocimiento indígena en diferentes partes de América del Norte y del Sur durante más de una década. Ha colaborado con diferentes organizaciones como Unify.org, Numundo.org, Guardians of the Forest y en eventos como el Primer Foro Mundial de los Derechos de la Madre Tierra. Actualmente colabora como consultor con el Fondo de Conservación de Medicina Indígena. Iván es fundador de Voices of Ameriqua, un laboratorio colaborativo de medios que promueve las voces de los pueblos indígenas del norte, centro y sur y apoya sus esfuerzos para proteger su cultura y territorios utilizando campañas de impacto, redes sociales y documentales. Voces de Ameriqua trabaja con músicos, creadores y con las propias comunidades para dar a conocer las realidades de los problemas críticos ambientales y de derechos humanos que las diferentes comunidades se enfrentan en esta región del planeta hoy en día. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias senador y muchas gracias a la mesa, muchas gracias a todos los participantes, a Natalia por la invitación. Realmente es un gran honor para mí estar aquí con ustedes, ya que me veo como un aprendiz de todos ustedes, como un simple activista, no soy un académico, no soy un abogado. Entonces, bueno, mi camino me ha llevado a estar aquí y realmente agradezco mucho la oportunidad. Creo que esta es una conversación sumamente importante, ya que apenas estamos logrando ver cuáles son las diferentes formas de mejores prácticas en este sentido. Es decir, es realmente un tema sumamente complejo el de caminar hacia un reconocimiento de la bioculturalidad y realmente entender qué es la bioculturalidad y cómo eso lo vamos a manejar. Son conceptos que apenas estamos desarrollando, entendiendo y vienen a partir de un entendimiento de la interrelación que existe fuerte entre el conocimiento ancestral, el conocimiento vivo de todas estas culturas con los ecosistemas. Y lo que me ha llevado a reflexionar respecto al tema de la cultura mazateca y los hongos, que creo que no es sólo los hongos en sí mismos, sino es el sistema vivo de conocimiento que es la medicina tradicional. Y que esta medicina tradicional es en sí mismo un conocimiento vivo, complejo, en desenvolvimiento y que separar a los hongos quizás es un poquito complejo porque los hongos parten de un sistema complejo que abarca el uso de otras plantas y abarca también el ecosistema en sí mismo. Otra cosa que me ha llevado a pensar es que, y respondiendo quizás un poco a estas preguntas, ¿me puedes leer otra vez algunas de las preguntas? ¿Cómo se puede mejorar la relación de la sociedad en general con la medicina tradicional, en específico con plantas psicoactivas? ¿Cómo construir puentes entre sociedad moderna y los saberes y prácticas de nuestros pueblos originarios? ¿Cómo integrar los conocimientos y sabiduría de los pueblos originarios? ¿Cómo hacer esta integración con la medicina moderna? ¿Cómo, sin que haya apropiación, sin que haya daño, o sea, que sea de manera respetuosa, honrando la sabiduría a los pueblos originarios y bajo un esquema no sólo de reconocimiento, sino también de retribución? ¿Y cómo imaginas que la difusión y aprovechamiento de nuestro patrimonio biocultural puede impactar la mitigación de la pobreza en ciertas regiones de nuestro país? Ya, pues existen muchas leyes internacionales, tratados internacionales, que le dan el derecho a los pueblos indígenas para ser dueños y de la propiedad intelectual que poseen sobre el uso y las prácticas relacionadas a las plantas medicinales. Y eso existe en torno, por ejemplo, al maíz, como el pueblo mexicano es heredero de la utilización del maíz. A veces existen intereses internacionales por utilizar la genética, estas plantas para diversas, en este caso la agricultura. México es centro de origen de muchísimas, de gran diversidad, es uno de los 12 países más megadiversos del planeta. Y la bioculturalidad nos muestra cómo la diversidad biológica está directamente ligada a la diversidad cultural. Y los pueblos indígenas son grandes salvaguardantes, salvaguardas de este conocimiento que ayuda a preservar esa biodiversidad. Están estrechamente ligadas, la biodiversidad, con el conocimiento de los pueblos. La pérdida de lengua, la pérdida de conocimientos tradicionales equivale a la pérdida de esa biodiversidad. Entonces, lo más importante para poder proteger nuestra gran diversidad, vivimos en un momento donde hay una pérdida de biodiversidad, la llaman la cuarta extinción de especies en el planeta. Estamos perdiendo rápidamente una gran diversidad de especies en el planeta y es realmente preocupante. Por eso es tan importante poder apoyar a las comunidades indígenas en proteger su cultura, sus tradiciones y sus ecosistemas. La maestra habló cómo el daño ambiental está generando cada vez más acceso a estas medicinas. México también es centro de origen de muchas especies de estos hongos. Tenemos la más grande variedad de hongos silocibes a nivel mundial y la Sierra Mazateca posee la mayor cantidad de especies de hongos silocibes a nivel mundial y en México, obviamente. Sin embargo, hay cada vez menos y eso tiene que ver por muchos factores como mencionó la maestra, deforestación, otras actividades, y hablo de químicos en el territorio. Entonces, para poder preservar la medicina tradicional se tiene que preservar el territorio. Están estrechamente ligadas la medicina tradicional al territorio. Entonces, eso es lo que realmente tenemos que pensar. ¿Cómo podemos ayudar a cuidar de ese bosque, a cuidar de esas montañas? Y eso va también con las prácticas que aún se practican. Entonces, esas son las cosas que me ha llevado a pensar esta reflexión. Y también, mientras vemos que están en la utilización, las potenciales que tienen los hongos y los recibe que a lo mejor nos va a compartir un poco más el compañero para el tratamiento de problemas de salud mental que hoy son sumamente graves. Que en este mundo post-COVID, en este mundo con tantos problemas ambientales que estamos viviendo, con tanta generación que estamos viendo por medio de la tecnología, con una sociedad que tiene un profundo vacío en el tema espiritual también, los hongos y las plantas pueden traer muchas soluciones. Entonces, la investigación académica, la investigación médica, que ya va avanzando mucho en otros países, tiene que ir acompañada de aprender también o caminar de la mano de las prácticas que aún siguen vivas en nuestro país. Pero, entonces, la pregunta es cómo hacer eso. porque en el caso de los silocibes no todos son originarios de México, hay hongos como el cubensis que crecen en todas partes del mundo y no es necesario ir a la sierra mazateca para extraer la silocibina y no es necesario ni siquiera tal vez hacer una velada, tal vez se pueden tomar de otras formas, sería cosa de preguntarnos, son preguntas, no son respuestas. ¿Cómo queremos ver un futuro a donde se reconozca y se valorice el gran potencial médico que tiene la silocibina sin dejar atrás el gran conocimiento, legado y ese ecosistema vivo que necesita ser preservado? Entonces, mi pregunta es cómo podría ser ese futuro a donde avance la investigación médica psicológica y también sea reconocido y camine de la mano de estos espacios dentro de la Sierra Mazateca y otras comunidades porque como también mencionaron hay muchas comunidades que practican todavía el uso de los hongos en contextos ceremoniales y terapéuticos. ¿Cómo podemos imaginarnos espacios terapéuticos que contemplen los formatos tradicionales con formatos en la medicina moderna? Son preguntas, no sé si ustedes estarían dispuestos o les gustaría ver ese tipo de espacios pero creo que serían muy necesarios. Entonces quizás en los tratados internacionales de las convenciones de diversidad biológica a lo mejor no están obligadas las farmacéuticas y no están agarrando hongos que vienen de la Mazateca porque hay hongos que crecen en otras partes del mundo que tienen psilocidina. Sin embargo el avance de la medicina moderna en tema de uso terapéutico de los hongos se lo debemos gracias al contacto que tuvo varios investigadores con curanderos mazatecos y eso es totalmente innegable y se tiene que reconocer en un caminar hacia el frente incorporando la medicina moderna y las terapias modernas con la medicina tradicional mazateca. Entonces yo creo que una de las soluciones es el reconocimiento de la medicina tradicional mazateca como un patrimonio intangible mexicano y de la humanidad y después caminar hacia también el reconocimiento del patrimonio biocultural que reconoce esta relación intrínseca entre la tradición mazateca las ceremonias las prácticas el reconocimiento nuestra parte del conocimiento con los ecosistemas para que realmente pero esto tiene que venir desde la comunidad propia desde las organizaciones propias de médicos tradicionales entonces la pregunta realmente es cómo podemos apoyar a la comunidad mazateca y otras comunidades indígenas a tener la organización social necesaria para que los propios curanderos puedan poner esas directrices de cómo es que qué sí se acepta y qué no qué tipo de turismo y qué no tal vez poner un límite en la cantidad de la gente que venga a la ciudad mazateca tal vez poner una solo ciertas temporadas al año donde se puedan cortar los hombros porque además no se da todo el año qué cosas sí quiere y qué cosas no quiere la comunidad cuáles son sus propias condiciones para que se pueda recibir este tipo de visitantes este tipo de investigaciones científicas este tipo de esas son cosas que creo que la comunidad tiene que definir y que los investigadores y los turistas tienen que respetar porque en los últimos 50 años no ha habido esta regulación por un tabú y eso ha dado pie a un mal uso a una explotación a gente que se dice médico tradicional cuando no lo es a una sobreexplotación del ecosistema que pone en riesgo a las propias prácticas y a los ecosistemas Muchísimas gracias y ahora escucharemos a Jackie aquí al doctor Jackie Martínez Robles Jackie es licenciado en psicología cuenta con una maestría en psicoterapia humanista y completó un par de doctorados en psicoterapia es fundador director y docente del círculo de estudios en terapia existencial en terapia existencial México donde se imparte formación en diálogo existencial en terapia existencial tiene maestría en análisis existencial fenomenológico y en integración de experiencias en estados no ordinarios de conciencia ha sido docente de múltiples instituciones de educación superior ha publicado varios libros y artículos con temáticas sobre filosofía psicología y psicoterapia reconocidos a nivel internacional actualmente es el representante para México y América Latina de la WCET World Confederation of Existential Therapy trabaja en psicoterapia y en integración de procesos post-experiencias con psicodélicos Jackie gracias otra vez por acompañarnos gracias otra vez por la invitación pues lo primero que me gustaría decir es gracias por permitirnos escuchar un poco de su tradición de su cultura de sus conocimientos y sabiduría se han planteado grandes preguntas en la mesa y son por supuesto preguntas difíciles de responder algo que me parece fundamental es comenzar por hacernos las preguntas por preguntarnos esto y por preguntarnos lo juntos algo que a veces decimos es que es necesario pasarles el micrófono a las personas de las tradiciones para que puedan expresar lo que necesitan que puedan expresarnos lo que la manera como ellos lo ven como ellos trabajan etcétera etcétera pero creo que a veces se subraya poco algo que es sutilmente importante también y sutil porque pareciera ser lo mismo pero es diferente y es que también necesitamos escuchar no sólo es la necesidad que puede ser que los pueblos originarios tengan de expresarse sino la necesidad que nosotros del otro lado del lado moderno de la situación tenemos tenemos de escuchar de escuchar lo que tienen que informarnos lo que tienen que decirnos entonces muchas gracias por permitirnos escuchar creo que necesitamos seguirles escuchando gracias por eso algo que también me parece importante tiene que ver con la manera como entendemos la palabra medicinal y creo que eso puede ser parte de la situación compleja en todo esto porque no entendemos la palabra medicinal de la misma manera para nuestra cultura moderna occidental lo medicinal es algo mucho más reduccionista en comparación a lo que los pueblos originarios evidentemente entienden por medicinal para los pueblos originarios medicinal tiene que ver con algo espiritual es una conexión con la tierra es una conexión de unos con otros es una conexión comunitaria es una posibilidad de resolver problemas interpersonales es una posibilidad de abrir la visión de ir más allá de los tiempos es una posibilidad inmensa comparada con lo que normalmente los médicos en occidente decimos medicina si lo comparamos medicina es una cosa ridícula comparada con eso entonces creo que necesitamos reconocer que para los pueblos tradicionales los usos de los hongos y los hibes por mencionar en primer lugar aquello que está puesto sobre esta mesa es algo amplio muy amplio que no podemos reducirlo simplemente a lo que solemos pensar como medicina es algo mucho más poderoso que lo incluye de hecho pero va más allá de eso lo trasciende y eso me parece algo importante reconocer un segundo aspecto es que efectivamente creo que es importante reconocer que el pueblo mazateca ha sido un pueblo heroico en su posibilidad de mantenerse fiel a sus tradiciones y en su posibilidad de continuar trabajando con estas con estas sustancias con los hongos como tal es heroico de parte del pueblo mazateca y de hecho por eso me parece importante escucharles y agradecerles que continúen en pie de mantenerse en este trabajo y por ello es importante que encabecen todo esto aunque también me parece importante reconocer que como bien decías esto está por todos lados y está por todos lados en nuestro país en México hay varios pueblos que utilizan los hongos como algo de su trabajo tradicional como algo de su conocimiento tradicional o que lo utilizaban pero que en muchos sentidos se ha ido acallando apagando o negando por completo y esto creo que tiene que ver también con el asunto de la prohibición que es algo importante reconocer es cierto en los años 60 70 hubo una gran prohibición encabezada por Nixon y toda esta situación en Estados Unidos pero también también hubo una prohibición previa hace 500 años y creo que también eso es importante reconocer porque fíjense hablamos de la conquista hablamos de la conquista y Alejandrina nos habló de la conquista y es una palabra que se vuelve romántica porque utilizamos la palabra conquista hasta para aspectos románticos conquistamos a la persona que esperamos que sea nuestra pareja etcétera etcétera pero eso que llamamos conquista fue salvaje tremendamente salvaje tremendamente opresora y solemos atender a la conquista que se realizó por medios bélicos a través de medios violentos sin embargo hay otra conquista que es importante también evidenciar la conquista ideológica la conquista de la tradición de las creencias de la cosmovisión de la manera de pensar el mundo y esa es una conquista silenciosa en el sentido de que no se ve tanto como la sangrienta pero puede ser igual de terrible y en ocasiones hasta más justo por lo silenciada que es y lo extendida que está hemos vivido en nuestros pueblos en América una conquista de otros pueblos que vienen a decirnos cómo tendríamos que pensar cómo tendríamos que hacer las cosas cómo tendríamos que vivir qué tendríamos que creer y claro cuáles son los dioses que son los buenos dioses etcétera etcétera y sigue ocurriendo en nuestros días esa conquista ideológica podemos verla en que la silocibina y los hongos silocibes algo tan nuestro tan mexicano como bien decías que está tan presente en todo nuestro territorio que somos el país más importante en términos de diversidad de hongos silocibes algo tan nuestro si tú hoy en día entras a Google y tecleas hongos silocibes lo que encuentras es miles de artículos de universidades de prestigio y ojo qué bueno que eso ocurra por supuesto qué bueno pero miles de artículos de universidades de prestigio en Europa en Israel en Australia en Canadá en Estados Unidos qué bueno que hagan investigación universidades de prestigio en todos esos lugares felicidades gracias pero cuánto encontramos de lo que se hace en nuestro país muy poco y en nuestro país esto se hace desde hace cientos o miles de años entonces creo que necesitamos visibilidad necesitamos que esto se vea y justo por eso creo que este tipo de departamentos son no sólo positivos sino necesarios necesitamos que se vea que en nuestro país se realice investigación desde hace siglos o miles de años y que además hay investigación más en el sentido tradicional occidental del término también contamos con los investigadores suficientemente capacitados en las universidades de México contamos con investigadores capacitados que tienen el interés de investigarlo entonces necesitamos crear una nueva manera de entenderlo una nueva manera de acercarnos a esto para abrir uno que se permita y se promueva y se dé más apoyo a la investigación en nuestro país que los investigadores en universidades están haciendo o queriendo hacer necesitamos reconocer la investigación que se ha hecho hace siglos o miles de años y que ahí está y necesitamos crear diálogo entre ambos territorios y creo que este es un asunto curioso porque solemos pensar que la medicina moderna tiene algo que enseñarle a la medicina tradicional y sin duda así es claro pero en este caso sobre todo aunque también en otros pero en este caso sobre todo la medicina tradicional tiene algo que enseñarnos a la medicina moderna y entonces creo que necesitamos reconocer nuestro papel de aprendiz nuestro papel nuestro papel de estar abiertos a este diálogo y a esta reforma en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de ver todas estas sustancias creo que eso es básicamente lo que quería compartir muchas gracias muchas gracias Jackie y para cerrar para poder pasar a unas preguntas que nos están llegando yo quisiera reconocer a mi querida Natalia Rebollo con quien he tenido el placer de colaborar en la construcción de estas mesas de diálogo y en el proyecto de iniciativa de ley muchísimas gracias Natalia por estar aquí gracias por guiarme por enriquecerme de verdad inmensamente me enriquece este proyecto y gracias por tu perspectiva de derechos humanos y de protección de nuestro patrimonio de la cultura Natalia es abogada especializada en derecho internacional de los derechos humanos tiene maestría en derechos humanos y acción humanitaria por el instituto de estudios políticos de París en los últimos años se ha comprometido fuertemente con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas sus tierras conocimientos y plantas ancestrales así como los derechos de la naturaleza actualmente es coordinadora y abogada de la Ayahuasca Defense Fund un programa internacional de defensa legal de plantas ancestrales en la fundación International Center for Ethnobotanical Education Research and Services con sede en Barcelona Natalia nos dará su perspectiva de derechos humanos medio ambiente y filosofía gracias Natalia gracias 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 varias cosas que se han tocado hoy empezando por supuesto por porque creo que nos vamos acercando a las preguntas adecuadas creo que era Einstein que decía que una vez que tienes la pregunta bien definida tienes la mitad de la solución resuelta entonces yo creo que esto se trata de esto de encontrar precisamente las preguntas que tenemos que hacer me encanta que sean estas voces que se elevan hoy en el Senado de la República como humo sagrado a manera de rezo para que se manifieste más allá de ello decía Alejandrina que creo que estamos locos hay otra frase por ahí que me encanta dice como aquellos que fueron vistos danzando fueron considerados locos por quienes no podían escuchar la música entonces es eso es que la música no se escucha pero sin locura no hay grandeza y los retos que se adhienen son gigantes pero las preguntas adecuadas podrán dirigirnos en la dirección correcta a manera de flecha me honra profundamente que estén nuestros hermanos Catuquina aquí gracias Bari por tu aliento de vida por el soplo de vida que se te ha dado y que has compartido con esta mesa es súper doloroso para mí también compartir que Bari no ha hablado de esto pero él está aquí porque un miembro de su tribu Catuquina un liderazgo indígena está en prisión en el reclusorio sur por haber importado viajado con sus medicinas ancestrales hoy en nuestro país suman cuatro personas indígenas arrestadas por el uso de medicinas tradicionales y esto ofende profundamente no nada más a su comunidad sino a sus guardianes de conocimiento a las personas que han caminado antes que ustedes y sobre todo a estos sistemas vivos como dice mi amigo Iván estos sistemas vivos de conocimiento que están vivos porque son se han sido manifestados a través de la tradición oral ese es el sistema de estos sistemas de conocimiento sin embargo llevo muchos muchos años estudiando la relación del ser humano con la ley sin entender sin entender por qué o sea de dónde viene esa distorsión y es una pregunta que ya he hecho me la pregunta llevo la mitad de la respuesta sigo en ese estudio y creo que trascenderé esta vida con esa pregunta sin embargo mi misión en esta vida es arrojar luz a esa pregunta sin tener la respuesta pero algo que sin duda viene a revolucionar este momento es que hay un trauma hay un gran trauma de la humanidad que las personas no indígenas creo que cargamos con más dolencia que es la ilusión de la separación es la separación de pensar que la naturaleza y el ser humano somos distintos y eso eso es el gran trauma por lo menos mío y estoy abocada a la misión de resolverlo no sé si lo logro en lo que me quede de vida pero esa es otra de mis misiones es reducir mi ilusión de la separación por eso es que la ley no funciona porque la ley habla desde la separación no estoy no estoy segura de que el protocolo en Agoya y de que la UNESCO y de que la iniciativa de ley que estamos caminando con palabra porque venimos de la tradición oral vaya necesariamente a traer las respuestas que necesitamos lo único definitivo es que se tiene que abordar asumiendo nuestra propia carencia nuestra propia limitación que es pensar que la naturaleza es una y nosotras somos otra porque somos lo mismo somos esa misma cosa entonces yo me pregunto ¿cómo es posible que desde las leyes vamos a reconocer cómo vamos a regular la naturaleza sin caer en los ciclos del pasado que nos trajeron a este momento en donde tenemos hermanos indígenas en reclusorio sur acusados por introducciones de tuvepidientes al país con la posibilidad de enfrentar 15 a 25 años de prisión esa es nuestra situación en este momento entonces ¿cómo se regula un componente de la naturaleza cuando la ley no está diseñada misma para eso? sin embargo el tema de hoy me parece lo más próximo a eso ya hay leyes tangibles de las que emanan de este recinto y hay otras leyes que los indígenas conocen mejor que nadie que son las leyes de los orígenes de la vida el acuerdo de vida que ustedes tienen con la naturaleza son leyes en donde funciona la reciprocidad en donde ese nivel de conciencia es la ley no está escrita no hay mecanismos de aplicación de ley porque la sociedad occidental cree que a través de la penalización a través de la regulación estricta y prohibitiva se puede corregir la mala conducta sin embargo venimos de una tradición escrita de ley en donde han habido estas distorsiones donde incluso los enfermos mentales cuando surge la psiquiatría no me dejará mentir doctor donde surge la psiquiatría es incluso son enviados a psiquiátricos porque no funcionan más en la sociedad lejos de atenderles con compasión con amor en relación con esa naturaleza entendiendo que es una desarmonía la salud mental es también una manera muy reduccionista de entender la salud biopsico-espiritual que ustedes manejan y de ahí surge la episteme la epistemología la episteme son los saberes y un buen día Descartes los difurca y un lado es la cultura otro lugar es la naturaleza y ese es otro rompimiento donde viene el gran trauma de la sociedad moderna otra separación naturaleza por un lado y cultura por la otra y hoy en día nos encontramos con el patrimonio biocultural tiene razón Iván ¿qué es eso? ¿qué es eso? otra vez más palabras la academia arrojando conceptos que en 20 años ya no nos sirven y ahí vamos generando episteme 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 sin realmente llegar al lugar donde tenemos que llegar ¿qué es eso? la nueva epistemología tiene que surgir de los saberes ancestrales esos saberes que son tan científicos como la ciencia que se hace en la probeta de un laboratorio ese episteme es un puente que se tiene que tejer yo reconozco muchas personas como Iván que son tejedores de esos conocimientos que son constructores de puentes entre las epistemes epistemologías tradicionales ancestrales y las ciencias modernas ¿no? y ese es el puente donde la epistemología tiene que dar el salto para comprender e integrar la cultura y la naturaleza como algo indispensable que no se puede difocar no estoy segura acerca del patrimonio biocultural ¿no? en el sentido de patrimonio ¿de quién? que es otra vez apropiarnos de la naturaleza porque de ahí viene el gran trauma es cuando el ser humano creyó que la naturaleza es suya todas las leyes todas las leyes son hechas a través de un lente antropocentrista es decir que el hombre está al centro y estamos emigrando o queremos emigrar algo ecocentrista cuando la naturaleza está en medio y el ser humano es únicamente lo mismo donde se regula a sí mismo a través de otras leyes ¿no? sin embargo la biocultura me parece por demás funcional e interesante porque es algo que se va tejiendo y es un concepto que también está vivo y ha ido emigrando ¿no? ha ido transformándose y más allá del patrimonio de quién es quién lo declara una vez declarado qué se hace con él yo creo que más allá de eso lo que es cierto es que existen los derechos bioculturales y en México esos no estamos muy lejos de ser reconocidos sin embargo otros países como es Colombia han tratado los derechos bioculturales a rango constitucional reconociendo que el río al trato por ejemplo que corre en la Amazonas es sujeto de derechos tiene protección como si fuera una persona y ahí empezamos a cortar la brecha de la ilusión de la separación entonces la sierra mazateca tiene derechos bioculturales los niños que brotan que Alejandrina me da clases de mazateco online y estoy temblando pero chichicos los niños que brotan vienen de un rayo y vienen de la lluvia son la materialización de la lluvia de la huíta y en huichol de ahí viene el hongo entonces la lluvia tiene su propio derecho bioculturales y es un ecosistema que se complementa y de ahí viene esta armonización entre los pueblos indígenas la naturaleza y todo aquello que necesariamente debe ser protegido entonces hablar de la bioculturalidad o el patrimonio biocultural de los hongos o de los pueblos amerita necesariamente la protección de la naturaleza como una entidad como una entidad viva el segundo reto además de que estas leyes no son ya suficientes para para hacer frente a algo que claro estamos legislando desde el trauma de la separación y es legislar y por eso la constitución está vigente desde 1917 tiene me reprobarían en constitucional pero 136 artículos y si ha sido reformada 966 veces y así vamos a seguir así vamos a seguir entonces lo que se me ocurre es que son estas leyes las que hay que fomentar las leyes no escritas las leyes donde impera la reciprocidad las leyes en donde no perfecto la silocibina funciona la química no voy a satanizar ningún componente porque soy un antipredicionista y no voy a jamás satanizar una sustancia que hace un bien sin embargo el hongo va más allá porque no es nada más el componente es el sistema de salud que le rodea que sana también y ahí es donde los pueblos indígenas tienen un sistema de salud que tiene que complementarse con la ciencia moderna porque entonces podemos encontrar nuevas moléculas y nuevas moléculas y nuevas moléculas pero el sistema la noción de salud se sigue viendo desde una perspectiva hiperreduccionista cuando realmente es esto es el susto lo que hoy la sociedad moderna se entiende como siendo maestros postraumáticos con las comunidades indígenas es un susto que se empieza a manifestar de diferentes maneras en diferentes cuerpos en diferentes tiempos en linajes entonces el reto que se aviene es que me parece que la manera en la que hemos legislado la regulación de las pasiones dirán por ahí en el tema de sustanciarse abonauta me llaman es precisamente cómo fomentamos las leyes no escritas de los orígenes de vida es esta nueva forma es un nuevo acuerdo de vida es una nueva forma de estar en la vida camino para acá le pregunté a mis amigos de la tribu catuquina ¿ustedes creen que las leyes pueden regular la naturaleza? y se reía ¿no? dije entonces ¿de qué hablamos? ¿de qué hablamos? pero no todo está perdido porque entonces es esta visión ¿no? que son sus leyes no escritas que imperan también y que es fomentar la reciprocidad venga va a venir si lo si viene ya son farmacéuticas que empezaron en la bolsa que la van a medicalizar que la van a hacer un commodity un bien comercial medicamento en donde sólo algunos que puedan pagar tendrán acceso claro pero debe imperar la reciprocidad aquello que emanó de aquí sí hay hongos en todos lados del mundo pero el mundo conoció los hongos por ustedes entonces dicen no, tienen derecho a la propiedad intelectual no sé si es propiedad no sé si es intelectual pero sí, sí tienen derecho ¿no? a un reconocimiento porque resistieron resistieron y resistieron y por eso la selva amazónica no me gusta cuando le llaman el pulmón vivo del mundo porque es mucho más que eso pero la selva está viva gracias a estas medicinas que dieron la fuerza la firmeza y la visión para conservarla y la mazateca está viva porque ahí brotan los niños y tiene razón Iván no es coincidencia y el desierto de Biricuta está vivo y está intacto por el peyote por la por la comodición que lo rodea y al Amazonas por las comodiciones que lo rodea y la mazateca por las comodiciones que lo rodea entonces regular componentes regular va más allá va más allá de por fin poder reafirmarnos una nueva forma de estar en la vida para poder tener este respeto hacia la reciprocidad hacia los pueblos indígenas pero sobre todo construir las nuevas epistemologías que integran estos saberes y la maestra Alejandra lo ha dicho yo no sé por qué la ciencia occidental está inyectando presupuestos millonarios para investigar algo que lleva 500 años sin ningún efecto secundario es un sinsentido sin embargo es la forma en la que se va tejiendo esta nueva ciencia que puede hacer frente al reconocimiento de la medicina indígena también entonces sí sí a las casas de salud que integran estas epistemologías que la medicina tradicional pueda exportar este conocimiento de salud esta manera de integrar y de asumir la salud o el concepto de enfermedad como algo que además es reversible es un alineamiento pero para eso también viene este reforzamiento de decir cuáles son las leyes no escritas que tenemos que fomentar que tenemos que honrar que tenemos que preservar porque no estoy segura que legislarlo aquí vaya a ser suficiente porque no lo ha sido entonces ahí es donde necesitamos que sean que sean los exportadores de esta palabra del soplo de vida para tejer la reciprocidad tal vez es bueno que hagamos más preguntas si yo nada más quería agradecer muchísimo al equipo de la senadora de Lagunes gracias Mariana gracias Alexandra Oscar Sofi que no está de verdad que estamos tejiendo a Jesús ahorita iba Jesús es el hermano que no tuve pero que si tengo porque ahí está entonces no gracias a todo el equipo de verdad es increíble ver como vamos tejiendo y por lo menos afirmando nuestra forma de estar en esta vida que es con el corazón en lugar correcto Alejandrina entonces gracias Ale por tu corazón valiente siempre lo digo porque no cualquiera se mete en estos temas y me preocupa que cada vez en el Senado nos dan un salón cada vez más reducido el conversatorio que sigue puede ser que sea en la calle entonces no sé si nos están no sé si nos están echando pero muchas 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 gracias que privilegio y bari bari haush haush pues híjoles me parece una reflexión en términos palabras mensajes muy profundos y más que elocuentes no pienso que con los diálogos que hemos tenido con los abuelos no es que nosotros queramos tener aquí el control no lo que nosotros hemos deseado siempre es honrar como el primer término que yo escuché hace mucho tiempo de usted cuando nos comentó sobre esta iniciativa de honrar a la medicina porque se nos hace muy penoso que esté en el cuadro número uno como drogas cuando uno dice cómo van a ser drogas no si es algo muy sagrado para más que medicina más que medicina me preguntaban una vez en una mesa de trabajo con científicos y estudiosos suizos me decían ¿quién llega más rápido el ratón o el hongo a la comida? pues el hongo y me dicen ¿por qué? porque el hongo sabe el hongo es tan inteligente que conoce la genética de todo lo que vino después porque antes del hongo estuvieron las bacterias después los hongos entonces los hongos traen guardado toda toda la sapiencia de la genética y cómo no va a llegar a nuestros males también si conoce nuestra genética puesto que ellos son antes que nosotros entonces ¿qué hacían nuestros abuelos? ¿qué hicieron nuestros primeros seres en este mundo? ¿qué hicieron? ellos tuvieron que aprovechar todas las bondades de la naturaleza se casaron completamente con la naturaleza y cuando de pronto en la naturaleza hallaron estos niños estas plantas estos animalitos que les transmitían una un algo más profundo con sabiduría llamémosle así sabiduría que dijeron pues vamos a comulgar con ellos entonces yo me acuerdo de varios abuelos que ya trascendieron y decían ellos hablaban de me platicaban sobre los diferentes las diferentes dimensiones ¿no? y les decía abuelos ¿cómo saben esto? si fueron a la escuela no nunca fuimos a la escuela abuelos pero esto viene en la divina comedia ¿y qué es eso? abuelos es que esto viene en el popolvú ¿y qué es eso? no sabían pero sin embargo conocían esas historias que vienen en los diferentes libros sagrados y que uno dice ¿y cómo lo supiste abuelo? pues como pues los honguitos me enseñaron entonces ¿quién empezó a a administrar el mundo llamémoslo así administrar al hombre? la medicina por así llamarlo ¿no? que es más profundo los honguitos empezaron a ser los maestros de maestros los que los que unían los que le decían al hombre vas a reunir a tantos abuelos y me recuerda una un evento que tuvimos una actividad que tuvimos hace poco y aquí está el abuelo Jexua me dijo me dijo la medicina vas a reunirte con el abuelo yo no sé cómo le van a hacer pero necesito que trabajen por la mesa sagrada nos tocó trabajar por la mesa sagrada reunimos a más de 50 abuelos ahí está el abuelo Jexua y le dije ¿sabes qué abuelo? la medicina habló y antes de que nosotros siguiéramos hicimos otra ceremonia donde teníamos que ser instruidos entonces la historia así fue antes mucho antes mucho antes teníamos que regirnos por el consejo de las plantas medicinales y de los hongos sagrados usted decía me voy a morir a lo mejor sin encontrar respuestas de ciertas preguntas que se ha estado haciendo no siento que no hay muchas preguntas que hacer ¿quiénes fueron nuestros primeros maestros? los hongos ¿quiénes nos van a salvar? los hongos ¿quiénes van a salvar a la humanidad? los hongos y los maestros lo saben también ahí tienen sus plantas sagradas y no son propios de muchas plantas sagradas se dan en diferentes partes la naturaleza es tan sabia que puso plantas de poder en cada lugar me acuerdo en Alemania cuando toqué el honguito o la manita muscari me dicen no, no toques ese hongo ese hongo es delicado es peligroso y yo espérate abuelo a ver ¿cómo se llama este hongo? se llama Fliegen Pilsen Fliegen es volar y Pilsen pues es hongo el hongo que vuela este es el mejor hongo que puede existir en esta zona le dicen ¿cómo? sí, pues sí le digo ¿cómo no? le digo es el hongo que te transporta y te lleva y te cura y te libera de tantas cosas que trae uno entonces decía otro abuelo nada es problema todo es relativo y es cierto nada es problema todo es relativo entonces creo que nos falta ver con más naturalidad la naturaleza y la vida así la vida es tan simple tan simple tan hermosa tan maravillosa que quien lo hace difícil nosotros lo hacemos difícil tenemos la cura y nosotros queremos a fuerza estar con las pastillas nada es malo el problema es cuando llega un poder una sed de poder siempre he dicho el hombre lo tumba el mismo poder entonces cuando nosotros abusamos del poder es cuando nos tumban y a lo mejor hace mucho tiempo los honguitos fueron aprovechados por otros hombres que quisieron abusar del poder nos dijo vámonos igual nos va tirando una y otra vez la vida cuando nosotros dejamos de tener ese espíritu de servicio y ese corazón ¿por qué? porque la medicina tiene espíritu la medicina por así llamarlos tiene espíritu tiene el espíritu la lluvia el espíritu la montaña el espíritu la selva el espíritu del relámpago el espíritu de tantos espíritus entonces hay que llamar a esos todos esos seres espirituales para que nos acompañen en cada ceremonia que uno realiza porque no nada más es entrar a esa puerta así por así yo al venir aquí pedí permiso para tener la palabra pedí permiso y les dije a esos grandes espíritus que ellos hablaran a través de mí y no fuera yo entonces ¿qué es lo que falta? que pongamos ese espíritu de servicio nada es malo nada es bueno todo es relativo y nada es problema el asunto es cuando nos excedemos en situaciones y para quién es el castigo para el que se excede y a veces pues cuando dicen tumbemos a todos pues tumbemos a todos no hay punto la naturaleza es la naturaleza cuando llega un temblor a poco elige parejo se va el bueno el malo no como dicen se fueron nada más los malos no parejo se van cuando viene una inundación es parejo la naturaleza entonces ¿qué nos falta? estar en armonía con esta naturaleza y aceptar las cosas que no podemos cambiar y las que podemos cambiar cambiémoslo por eso nos dio un nos hicieron la naturaleza nos hizo a su imagen y su semejanza creadora entonces pienso que a veces nosotros nos complicamos la vida nos complicamos tanto y pues si tienen se tienen que desempolvar leyes que se desempolven si se tienen que difundir más esto que se difunda y fluyamos en amor profundo con todos esos espíritus y lo que tenga que suceder yo estoy segura que va a suceder no estamos peleados ni con el mundo occidental no estamos peleados ni con la medicina de patente con nada que ya lo que ya lo van a llevar que ya esto no pero si se puede hacer algo pues hagámoslo para eso nos dieron una mente creadora una mente creativa pero no vamos a cargar el peso aquí en la espalda de estos asuntos sino que tofito vi decimos en la mazateca despacio despacio tranquilo tranquilo decimos en la mazateca son términos coloquiales tofito vi es chan 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 tranquilo 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 no entonces así hay que trabajar con todo esto esa es la invitación y pues nada es nuevo y nada es nada inventamos todo ya está nada más hay que poner también en nuestra parte como mentes creadoras y donde no se pueda hacer pues tener que aceptar lo que la naturaleza diga al final de cuentas gracias gracias senadora gracias muchas gracias Alejandra tenemos algunas preguntas tú como representante de los abuelos mazatecas crees que la sociedad moderna va a desarrollar alguna actitud igualitaria y de conexión hacia la naturaleza como ocurre en la mayoría de las culturas animistas y tradicionales y qué crees que impide este cambio de cultura este cambio de perspectiva pienso que vienen cambios muy importantes y lo hemos visto a través de las ceremonias de los rituales vienen cambios muy importantes porque creo que se está abriendo también una nueva conciencia más igual como decía hace rato todo puede ser relativo todo es relativo entonces dice un dicho muchos son los llamados pocos son los elegidos qué más dice ahí senadora qué otra cómo cómo va la pregunta ¿crees que algún día la sociedad moderna va a poderse integrar de manera igualitaria y conectar con la naturaleza como la gente? creo que nunca ha habido una bueno hoy día somos una masa tan grande una masa tan diversa y pienso que tenemos que poner de nuestra parte a veces tenemos que separarnos de los medios masivos que nos bombardean y esos medios masivos podría ser el remedio para estos males decir bueno apago la televisión dejo de escuchar tanta noticia que me sofoca me aprieta me asfixia ¿por qué? porque a veces ya los medios son más basura que otra cuestión y si lo digo con esa pena porque si lo he dicho en otros foros pero ¿quién tiene la culpa? nosotros como personas porque nosotros somos los que elegimos finalmente todo lo que nos venden pienso que el día en que podríamos ser una sociedad más justa más humana es cuando nos despojemos de muchas cuestiones que que traemos en la mente y porque también además trabajamos más con la mente que con el corazón me acuerdo que en una ceremonia y yo hablo de las ceremonias porque es ahí donde yo encuentro más mis maestros me enseñan los maestros los maestros nos enseñan y en la pandemia empezó la guerra entonces me acuerdo que de pronto de arriba tiraron una bolsa y esa bolsa se fue formando se fue formando entre la multitud de la gente se quedó en el centro y lo que dijo metafóricamente la bolsa cuando se formó fue un corazón y dijo solamente el amor nos puede salvar y solamente el amor nos puede salvar el amor nos puede salvar y creo que si se podría construir un mundo mejor pero también hoy me estoy acordando que si podemos formar mundos mejores trabajando con la estructura principal de un cambio que son los niños en los niños podemos hacer muchas cosas maravillosas nosotros tenemos una casa de niños y en esa casa de niños no lo hemos terminado entonces cuando nosotros empezamos hace mucho tiempo empezamos a inyectar artes oficios e idiomas entonces hoy día queremos seguir haciendo lo mismo cuando reinicimos nuevamente artes oficios e idiomas y que los niños aprendan los valores los valores universales entonces cuando los niños aprendamos los valores universales creo que será diferente ¿por qué? porque en la escuela no nos enseñan ya ética y tenemos que tener ética tenemos que tener valores integrados porque decía una persona que llegó a un hotel decía cuando le llevaron el servicio le llevaron una caja de dinero entonces dijo la persona llamó a la gente de servicio y le dijo yo no pedí dinero yo pedí comida y cuando ven los del hotel esa caja de dinero dice señor pero es un dinero que desde cuando estábamos buscando y resulta que aquí está señor tenemos que llamarle a los medios y se llega el gerente y todo y le dice el señor no 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 voy a aceptar ¿por qué? pero si usted es una persona honesta ¿sabe quién es la persona que viene conmigo la mujer que viene conmigo? no es mi esposa no es mi esposa entonces ¿cómo voy a dar la cara en la pantalla? no señor pero es usted honesto soy honesto pero no soy leal entonces ahí faltaba la parte íntegra ¿no? íntegra entonces ¿qué es lo que tenemos que arrimarle a nuestras generaciones de hoy los niños tenemos tenemos que enseñarle valores valores universales íntegros siento que ahí sí puede haber ese cambio y por ahí tengo confianza y hago votos de confianza porque sí se puede dar gracias gracias Alejandra pregunta para Iván y Jackie mientras la biomedicina se enfoca en el tratamiento de síntomas del cuerpo la medicina tradicional considera un enfoque que incluye a la persona su entorno relaciones de manera integral es por ello que muchas personas incluso viajan en busca de médicos tradicionales curanderos y chamanes ¿cómo se pueden vincular estos dos enfoques en particular en el caso de la salud mental? Primero este es la pregunta del millón pero sí me gustaría decir que tenemos esperanza en que se puede hacer y creo que parte tiene que ver con esta transformación paulatina a veces más lenta de lo que quisiéramos pero que estamos atravesando para poder reconocer justamente que las cosas no son como las pensábamos o como las queríamos pensar en la tradición científica más típicamente occidental que el hecho de que la tradición psiquiátrica la tradición psicológica haya enfrentado en los últimos 20-30 años una cantidad impresionante de fracasos una cantidad impresionante de impotencia de posibilidad de dar verdaderamente un servicio porque es desde una intención de servicio pero hacer un servicio eficaz un servicio que verdaderamente llegue al corazón de los otros eso nos muestra que el camino no hubiera por ahí tenemos que cambiar y tenemos que volver a mirar los caminos que hemos silenciado pero que habían hecho eso desde mucho antes es por eso que si necesitamos aprender que la medicina tradicional necesita enseñar no necesitamos aprender de la medicina tradicional necesito escucharles más y sobre todo no en los no en nuestros términos sino en sus términos y por esto me refiero a que nuestros términos son de la división de la separación aprendimos a que el conocimiento se caracteriza por tener todo en diferentes cajoncitos entonces queremos tener todo separado en diferentes cajoncitos porque esa es la manera como aprendimos a conocer desde Aristóteles desde Aristóteles que hizo un trabajo importantísimo pero que transmitió la idea de que el conocimiento era la separación y los pueblos originarios nos recuerdan que el conocimiento no es separación que el conocimiento es reconocer valga la redundancia que no hemos estado separados nunca que somos naturaleza que intentar regular la naturaleza como decíamos hace rato es si lo pensamos un poco es como un chiste ¿no? o sea ¿en qué momento se nos ocurrió? ¿no? ¿en qué momento se nos ocurrió que lo pequeñito podría regular lo infinito? ¿no? que lo pequeñito podría regular la inmensidad? y entonces creo que una de las alternativas es recordar que a veces somos como el pez que anda busque y busque el océano busque y busque el océano porque no lo haya no lo haya no lo haya somos el océano estamos en el océano y son los pueblos originarios los que pueden recordarnoslo entonces creo que necesitamos escucharles para que nos recuerden eso que siempre hemos sabido pero que olvidamos eso es lo que se me ocurre yo no sé si a ti se te ocurre otra cosa bueno Iván quizá tú puedas responder esta preguntan ¿qué pasa si alguien intentara patentar los hongos y los híves o la filosilina u otras medicinas como la ayahuasca y el tambor? ya bueno de lo que conozco de las leyes internacionales que tienen que ver con la convicción biológica de la diversidad biológica es lo que tiene que ver con el protocolo de Nagoya eso no es posible porque en este momento las leyes prevén que patentar por lo menos desde ahora hacia adelante si fueron hechas antes de la convención de la diversidad biológica han habido intentos de patente de ayahuasca hay registros de patente de la ayahuasca ahorita hay leyes internacionales que prevén y impiden que eso suceda sin la previa consulta previa e informada de los pueblos indígenas existen instancias nacionales que prevén esas situaciones y que requieren que cualquier compañía internacional que quiera patentar o ni siquiera patentar que quiera utilizar muestras de material biológico necesita primero consultar con las comunidades que aún utilizan esas plantas en alguna de sus en su cultura eso es complejo porque ¿quién sería dueño de la psilocilina? el pueblo mazateco la variedad de docenas de pueblos indígenas que se utilizan es sumamente complejo está el caso del maíz a donde se ha intentado patentar el maíz y existe incluso un intento de patente se pasó una patente de un maíz oaxaqueño en la gestión anterior antes de que estuviera ahorita la regulación de la patente aplicando las convenciones internacionales de la diversidad biológica lo cual está en constante evolución y donde existen instancias internacionales estoy regresando nada más para terminar la respuesta a la pregunta no es posible en este momento sin la consulta previa e informada de las comunidades patentar ninguna de las instancias y tenemos instancias que preven eso no significa que no existen los intentos para hacerlo Natalia ¿cuál es la diferencia entre psilocibina y hongos y los cibes? un poco porque decimos las dos cosas psilocibina y hongos y los cibes entonces la gente como que no entiende bien porque la diferencia yo creo que la diferencia es toda entrada una viene del mundo natural es una ofrenda que nos ha hecho la vida que es el fruto de la lluvia la lluvia como aquello que nos mantiene vivas la psilocibina por su lado pues reitero no vengo a satenizar ningún otro componente la psilocibina es únicamente un componente de los más de 500 distintos componentes que están en el hongo sintetizada tan pronto el mundo occidental supo de la existencia de los hongos por su componente de la psilocibina en menos de un año estaba ya sintetizada en un laboratorio entonces la psilocibina es el resultado desde un súper humilde y muy respetuoso punto de vista la psilocibina es ese patrón extractivista por parte del mundo occidental por patentar por tener por entonces es curioso es muy interesante que se haya dado yo creo que la psilocibina arroja resultados prometedores y que nadie puede negar y que está siendo documentado conforme a la evidencia científica occidental sus potenciales médicos terapéuticos el contexto en el cual se hace la terapia con la psilocibina es lo que me genera las dudas en el sentido de que si se sigue viendo la salud con el modelo reduccionista podría ser un buen medicamento sin embargo el hongo es el fruto de personas que han caminado la palabra y la tradición creo que esa es la diferencia pero como yo entiendo también los hongos psilocibes son los que contienen psilocibina psilocina y otras sustancias relacionadas las cuales hay muchísimas de las cuales se han logrado aislar y sintetizar principalmente la psilocibina y la psilocina que son los que tienen potencial terapéutico investigado pero puede ser que hayan cientos de esos que aún todavía necesitan ser estudiados y la psilocibina y la psilocina son solo dos de esas sustancias los hongos psilocibes son los que contienen esas sustancias no sé si estés de acuerdo si solamente para agregar una idea también puedes complementarlo creo que vale la pena porque diferenciamos porque en la ley también están las dos cosas o sea en la prohibición están los dos con gusto con gusto bueno comparto un poco de lo que he aprendido y es me acuerdo de este comercial que tal vez lo recuerden que decía lo importante del agua del limón es que tenga limón ¿se acuerdan de ese comercial? bueno de alguna manera se refiere se referían estos anuncios publicitarios a mencionar que hay aspectos o particularidades de un conjunto que son los que en ocasiones se reconocen como los más importantes o los más poderosos etcétera etcétera entonces efectivamente los hongos por llamar algo derrumbe el que le llaman derrumbe es un hongo que tiene un montón de elementos químicamente si los estudiamos químicamente podemos encontrar muchísimos elementos un elemento que se encuentra en derrumbe en pajaritos y en un montón de hongos que hay alrededor del mundo es un elemento que científicamente se denominó silocibina cuando llamaron silocibina a ese elemento efectivamente lo intentaron aislar y ver si podían producirlo en el laboratorio y lo consiguieron de hecho lo hizo Albert Hoffman que es el que creó también o sintetizó por primera vez el ácido licércico la ditielamina del ácido licércico o el LSD entonces esa producción de esta silocibina sintética ha querido utilizarse efectivamente en medicina en psicoterapia etcétera etcétera para tratar de uno evitar las variaciones en silocibina que puede tener los hongos y entonces tener una sustancia como estándar de cantidad porque para la medicina tener un estándar de cantidad es algo muy importante entonces tratan de tener ese estándar y por eso utilizan la silocibina sintética pero hoy sabemos algo más efectivamente sobre todo a través de la investigación del cannabis hoy sabemos que la relación que establece esa molécula llamada silocibina por ejemplo con todo lo que compone el hongo es mucho más rico y mucho más poderoso que meramente la silocibina per se como tal sino es la relación que establece la sinergia esto es algo particularmente interesante porque aquí ya nos están enseñando algo que se ha dicho varias veces en esta mesa no es un asunto de aislar es un asunto de reconocer la conexión que ya estaba ahí que ya estaba presente es una interconexión de elementos de moléculas de sustancias que nos llevan a pensar entonces en la silocibina como simplemente la representante la voz de los hongos y los cibes entonces es por eso que legalmente a veces se intenta pensar como si fueran dos cosas separadas porque efectivamente podríamos recurrir a la silocibina incluso creada sintéticamente creada en laboratorio con el fin de estandarizar con el fin de que sea de la misma calidad y la misma cantidad perfectamente medida perfectamente limpia perfectamente de alguna manera científicamente comprobada pero eso pierde de vista la tradición milenaria con los hongos que efectivamente contienen silocibina pero también silocina entre muchas otras sustancias que es la relación entre todas estas sustancias la principalmente poderosa entonces creo que por eso se ha separado legalmente porque podemos pensarla de las dos maneras y necesitamos reconocer ambas para seguir manteniendo el diálogo porque están las dos gracias pregunta para la abuela Aurora ¿qué tan importante qué papel juega el médico el guía el abuelo en el proceso de sanación con los hongos? ¿qué tal Jacob que hiciste el abuelo sin de un el ¿sí? Gracias. He continuó en la cámara. Una cámara impresionada. Mi alma estoy enamorada. No, no, el niño está interesado. Mi alma está chorando. Que hijo de? Debo reloy hijo hijo donde suf generated la contaminación. C wnios no fuemaster? Debo reloy hijo, debo reloy hija está en el doloridad de los niños. La familia, la familia, la familia. La cita que el padre fue de la señora. El padre le dijo que hay una tienda de sus hijas. Ellos se nos da un niño y nos da un niño. Y uno dijo que el padre dijo que tenía un niño, La bye-bye. Y la gente se ha vuelto a el mismo paso, solo se han vuelto a mi giro, pero no se vuelto a mi giro, que ha vuelto a mi giro, las personas que tienen queный sidendo. Bienvenidos a mi joel, y los hijos de mi hijo, y los que nadie que está en mi giro. Los que lo hicimos en mi giro. Bienvenidos a mi giro, después de haberme dado con mi giro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que hagamos no una sino varias ceremonias y aparte pues atiendo a todo tipo de personas desde mi comunidad hasta la gente que viene de fuera. lo único que ya no trabajo hoy es el problema de los huesos el problema de los huesos pero trabajo, pues si el espíritu dice que tengo que dar medicina de plantas, de otras plantas también le digo a los pacientes para que ellos sean sanados en su totalidad y ¿me sané? y pues hay pajaritos, hay derrumbes hay diferentes sanisidros hay diferentes familias de honguitos y con todos trabajo, cada uno tiene su potencialidad, su potencial cada cual tiene su potencial y pues lo que hacemos pues es trabajar en el la parte de la salud con nuestras comunidades y con la gente que nos visita pues muchas gracias la verdad ya son dos y media nos podríamos seguir aquí platicando pero seguiremos esta es ¿quiere cerrar? nada más quiero comentar algo que muchas veces en las ceremonias se habla de parábolas ahí a veces no ¿por qué tiene que estar el médico? porque o el guía porque muchas veces nos hablan con metáforas metáforas por ejemplo a veces nos dice como un abuelo que encontró una campana de oro ¿no? ahí y le dijo al chotachine al curandero o al médico tradicional le dijo encontré una campana pero no sé qué hacer dice ¿me puedes ayudar para que me den consejo los niñitos? y ya hicieron la ceremonia entonces al abuelo le dijeron pues es tuya la campana dice ¿pero qué quieres a cambio? pues quiero tu dedo gordo y dijo mi dedo gordo y le dijo al médico ¿y quién es el dedo gordo? pues tu hijo mayor entonces muchas veces hay que tener cuidado porque incluso está el nayasaya o cuando 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 los pacientes caen en las se esquina en las cuatro o caen en la esquina de las cuatro los cuatro puntos de la mesa sagrada hay que tener cuidado cómo sacar al paciente de ahí porque a veces los pacientes tienen un susto o no estaban preparados para tener X encuentro con la vida y de pronto se asustan sobremanera dentro de la ceremonia y resulta que después se manifiesta esto mediante intoxicación o se ven como zombies como andan se desnudan o yo que sé entonces ahí es cuando el médico entra a sacar a su paciente que cae que lo esquina las fuerzas sobrenaturales hay que y también cuando hay personas que le caen muy pesado todo todo este proceso entonces también tienen procesos difíciles también el abogado tiene que saber cómo sacar a su paciente porque a veces hay pacientes que dicen ya no aguanto ya no aguanto bueno a ver le bajamos lo vamos bajando poco a poco hasta aterrizarlo otra vez entonces el abogado si las personas tienen que tener una persona que los apoye para evitar estos procesos estos malos procesos pero al final de cuentas hay una gran enseñanza porque muchas veces se me fue muy mal en la ceremonia no señor no te fue mal te enseñó es que me llevó en las partes de la muerte y me arrastró y esto y lo otro pues te enseñó pero no es que no es que te haya ido mal hubo una enseñanza en todo esto entonces estos maestros lo que hacen es mostrarnos caminos pero sí hay que tener a una persona como guía para qué para que no para que no haya un mal proceso para ellos en este caminar con la medicina si hay que tener cuidado si hay que tener cuidado y hay que tener mucho respeto y hay que saber a lo que va uno cuando alguien tiene una ceremonia muy pesada ella dice que empieza con la succión para irnos bajando bajando en mi caso yo uso otros métodos para ir disminuyendo recuperando otra vez al paciente entonces cada médico tiene su propio método su propia técnica y todo siempre muy respetable y pues aquí terminamos la mesa muchas gracias a las abuelas a Alejandrina Aurora a los abuelos muchísimas gracias por estar aquí de verdad que placer escucharlos o sea me emocionó escuchar y conocer más y algo se conectó de verdad en mí nada más de escucharlos de sentirlos aquí gracias por por esta reconexión muchas gracias por esta reconexión con esta cosmovisión maravillosa que es volver a nuestros orígenes volver a lo que somos y tienen desde aquí a una aliada comprometida en atender lo que nos piden en en seguir escuchándolos en seguir poniendo este tema sobre la mesa y llevar sus peticiones al más alto nivel tienen desde aquí a una aliada en en volver en regresarle este honor este honrar este esta medicina a a regresar ese honor que 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 los pueblos originarios merecen gracias de nuevo por estar aquí gracias muchísimas gracias a todos y pues nos vemos la próxima semana en el siguiente parlamento abierto gracias gracias